Sí, tengo que hablar. Dijiste, bueno, debes saber que mientras el Dr. Martín valientemente se propuso, pues se pudo sobreponer sobre su problema con la bebida por ayudarte, yo estaba hundido en mi propio alcoholismo. Me hundí en el alcohol porque era incapaz de determinar si era lo suficientemente fuerte para tomar una decisión. Y ya fuera a liberarme o recuperarte o mantener las promesas. Pues las promesas que había hecho por meses, Candy, después de que rompimos, pues caí en el alcoholismo y casi arruiné mi carrera en el proceso. Fue la extensión de mi patética falta de resolución. Lo hice durante estos días como perdí mi dignidad, mi orgullo y mi inocencia en unos pocos meses. Es un cuento que a tus castos oídos no les gustaría escuchar, señorita Andri. Si me hubieras visto en ese entonces, tú hubieras avergonzado de mí y arrepentido de haberme conocido. Sí, te vi, gritó ella levantándose y rompiendo a llorar mientras una extraña fuerza poseía su cuerpo. Te vi. Me dolió verte así, pero eso no cambió mis sentimientos hacia ti. Esta vez fue Terry que fue sorprendido. ¿Me viste? Preguntó con incredulidad. Tímidamente ella apenas asintió. Pero aún así, él la entendió. Luego suspirando profundamente, ella juntó el valor para hablar. No te amé. Menos porque tuvieras el corazón roto y hubieras dejado a las circunstancias te abatieran. Te amé incluso más porque cuando vi que superabas tu intoxicación, entendí que era lo suficientemente grande para conquistar tus demonios. Te vi en esa vergüenza de teatro y... Supe que no te quedarías ahí por siempre. Supe que eras el tipo de hombre cuyas virtudes pueden levantarse sobre sus debilidades. Supe que algún día estaría de nuevo en algún lugar al que verdaderamente perteneces. Actuando con dignidad después cuando escuché sobre tu regreso y tu gran éxito con Hamlet aquí y en Inglaterra. No me sorprendió. Había esperado eso de ti, justo ahí en ese teatro ambulante. Ella hizo una pausa en ese momento con la expresión volviéndose más oscura. Lo único de lo que me arrepiento ahora, sabiendo que acabas de decirme lo de Susana, es haberte dejado ir una vez más. Debe haber esperado a que terminara el espectáculo y en lugar de salir corriendo, debí haber corrido a tus brazos y decirte cuánto te amaba. Pero lo hago ahora, Terry. Te amé entonces y te amo ahora, como lo he hecho siempre todos estos años. Y siempre lo haré y aún así sales de mi vida nuevamente, pero por favor no lo hagas. Te mentí en New York. No puedo ser verdaderamente feliz sin ti, dijo ella y él comprendió que ella estaba rogando con todo su corazón. Ternes estaba estático en toda su vida. Nunca había imaginado que alguien pudiera amarlo de esa manera con tanta constancia y absoluta fe en él. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No ves que yo no me merezco? Yo no merezco... No puedo terminar la oración porque ella amortiguó sus palabras con sus labios en un apasionado y agredulce beso, como él nunca había recibido antes. Ella me está besando por su voluntad propia. Me ama a pesar de todo. Entonces Dios existe. Fue capaz de razonar antes de perder la capacidad de pensar coherentemente por un momento. Ella tomó su cara entre sus manos y sus labios explotaron. Los suyos con ansia, nerviosa, como tratando de borrar con un gesto la amargura de tantas noches que él había pasado con duros arrepentimientos lentamente. Él comenzó a responder igualando su pasión con similar ansia. Sus brazos buscaron el camino hasta quedar enganchados en un abrazo. Un beso llevó a otro y una sucesión deliciosa y liberadora que duró por largos momentos gloriosos después de un rato. Con la respiración pesada, ella dejó escapar un sollozo. Él sintió el salado sabor de sus lágrimas mezclándose en su beso y se movió para secarlas con sus propios labios. No llores, Candy. Susurró el entre besos. Yo entiendo. Shhh. Shhh. Ahora entiendo. Pensé que había tenido una visión tuya esa noche, querida. Y tus lágrimas, justo como ahora. Si hubiera sabido con certeza que eras tú, no se lo hubiera hecho. No sé lo que hubiera hecho. Tal vez hubiera escapado lleno de vergüenza o corrido hacia sus brazos. Arrepentido, lo que sabía en ese entonces era que no podía quedar atrapado en el lodo. No fue fácil salir de ahí. Para regresar, para empezar de nuevo. Pero todo lo hice por ti. Aun cuando cometí el error de volver con Susana, engañado como estaba, lo hice por ti. Desde aquel día al teatro ambulante. Cada pequeña victoria de que gané esa debilidad mía. Todos mis esfuerzos y el éxito que llegó después, todo siempre fue dedicado a ti. Porque, verás, siempre has sido la única mujer a la que yo... Él dudó por un instante. Pero después, envalentonado por la confesión previa de ella, fue capaz de terminar de decir... La única mujer que amo siempre. Siempre desde que te vi en el barco a primera vista. Intuitivamente supe que te amaba. Y eso es lo que traté de decirte en mi primera carta el pasado mayo. Que mi amor por ti nunca ha cambiado. ¡Oh, Terry! Dejó ella explotando en sollozos que partían el corazón. Terres la jaló hacia su pecho para consolarla sin estar seguro de la razón que había provocado su explosión, pero ansioso por saberla. ¡Por Dios, pecas! ¿Qué dije? No llores más, mi amor. Le pidió acunándolas obviamente en sus brazos. Permanecieron abrazados un momento, sus sollozos deteniéndose lentamente bajo su suave toque. No, Terry, no dijiste nada malo. Comenzó a decir ella. Cuando había recobrado la habilidad de hablar coherentemente, el solo que... Finalmente dijiste que me amabas. No sabes cuánto he deseado escucharte decir eso. Confesó ella. Entonces te prometo decirlo frecuentemente, de ahora en adelante, así que acostúmbrate a escucharlo y no llores. Contestó él con una leve sonrisa, apenas curviando sus labios. De pronto una violeta ráfaga abrió la puerta de Terrens, no había cerrado bien. Los amantes rompieron su abrazo y correron a la entrada frente a sus confundidos ojos. Un viento de lo más poderoso y gélido barría los bosques con una furia inesperada. No lo puedo creer. Dejó ella con incredulidad estaba soleado y brillante cuando llegamos. ¿Dónde vino esa tormenta de nieve? No sé, Candy. Pero por lo que parece no vamos a salir de aquí o por lo menos en unas cuantas horas. Concluyó él. Apretando inconscientemente la silueta de Candy contra él protectoramente. Pero luego, viendo la fuerza del viento, viento añadió. Creo que sería buena idea cerrar las contraventanas. Las contraventanas. Justo cuando comenzaban a golpear ruidosamente contra las paredes, mientras la cerraba una por una, Candy se dio cuenta de que pronto toda la casa quedaría oscuras. Así que decidió sacar unas velas de la alacena. Cuando Terrens regresó a la cabaña y de seguro aseguró la puerta, la habitación estaba ya iluminada por la luz tenue de las velas. La joven estaba de espaldas, ocupada, apilando leños en la chimenea. Déjame hacer eso, dijo él tomando su lugar. Entonces voy a hervir algo de agua. Creo que nos servirá una taza de té ahora. Aun cuando lo tendrás que tomar sin limón, comentó ella con una tímida sonrisa. Terrens le sonrió de vuelta en silencio. Amaba la forma en que ella podía preceder sus hábitos y manías. Mientras encendía el fuego, le echaba un vistazo a ella de vez en cuando. Cuando se había quitado sus botas de nieve y estaba caminando descalza por el lugar. Él sintió como una deliciosa ola de placer bañaba su alma antes de esa muestra simple de su creciente intimidad. En ese momento estaba claro que deberían quedarse en la cabaña por algunas horas, incluso toda la noche. Y el pensamiento hizo que encendieran las alarmas de su cabeza ahora que todo parecía haberse aclarado entre ellos. Solo faltaba que él hiciera la gran pregunta. Con seguridad tendría bastante tiempo para hacerlo gracias a la tormenta. El problema era qué hacer después. Terrens pensó que sería una tarea difícil ser un caballero ese día. Uno minuto después, con el fuego crepitando ya en la chimenea, ambos se sentaron a la mesa para disfrutar de su té y algo de pan de la señorita Pony. Habían pacado esa mañana. Habían caído en un inusual, cómodo silencio, relajándose lentamente en las exacerbadas tensiones de su apasionada conversación. Fuera el viento rugía y la temperatura caía dramáticamente. ¿Sabes? Creo que esto no es una tormenta común. Tiene toda la fuerza de una ventisca, dijo él rompiendo el silencio. Recuerdo que hubo una gran ventisca en New York, el año en el que empezó la guerra. Fue durante los primeros días de marzo, si no estoy equivocado. Estábamos ensayando en el rey Lear en ese tiempo. Pero todo el trabajo se canceló por dos o tres días. Todas las comunicaciones en Nueva Jersey se interrumpieron porque los vientos tiraron los postes y la electricidad se cortó por una noche entera. Espero que no sea tan mala como esta. Ojalá amaine en unas cuantas horas, contestó ella. Con calma, mientras ambos limpiaban la mesa. Incluso si nos tuviéramos que quedar aquí por días, tenemos suficiente agua y provisiones para los dos. No te preocupes. Terrence pensó que sobrevivir a la ventisca no era exactamente lo que le preocupaba. Tras la comida, Terrence escogió un libro de la modesta selección que Albert guardaba en el lugar. Y se sentó junto al fuego para leer en voz alta, con la cabeza de Candy recargada sobre su hombro. Ella había tomado una manta de felpa de la recámara y había cubierto sus pies con ella. Esa libertad para disfrutar de la presencia del otro era una nueva experiencia para ambos. Parecía que había sido ayer cuando ambos tenían que escabullirse en el parque del colegio para encontrarse en secreto entre clases. Ahora de repente eran dos adultos libres e independientes varados en una esquina recóndida del mundo. Nadie rompiría en la habitación. Para interrumpir su intimidad, nadie tenía el poder de obligarlos a estar alejados de la presencia del otro. No había nada en el camino. Candy apenas podía creerlo, estar así abrazada con él, el fuego calentando su cara hasta hacerla enrojecer. Le hizo recordar inevitablemente otro momento compartido hacia mucho tiempo atrás. —¿No te recuerdas, Cosia? —preguntó ella interrumpiendo su lectura. Él bajó el libro y la miró en silencio bajo su luz tenue de la chimenea. Sus ojos se habían tornado iridicentes, con vetas doradas flotando en un océano verde. —Sí, claro —admitió él—, pero debes reconocer que nuestras circunstancias han cambiado mucho. Yo era un estúpido inverno en ese entonces, demasiado arrogante para aceptar que tenía un miedo terrible. Ella rió fuerte por su comentario. —¿Tú me tenías miedo? No sabías que eso fuera posible —dijo ella con incredulidad. —Estoy siendo sincero, Candy. Tenía miedo de lo que sentía por ti —confesó él dejando el libro a su lado. Era algo tan abrumador. Y fuera de control que temía lo que pudiera pasar si lo descubrías. Si lo mostraba podrías terminar lastimándome como nadie o por lo menos eso creía. Y era por eso que jugueteaba contigo, te picaba con bromas groseras y te alejaba con palabras rudas de vez en cuando. Pero la verdad es que... Esa noche mientras mirábamos el fuego, como ahora me moría por tenerte entre mis brazos, como en este momento. Dijo él presionando suavemente su cabeza contra su corazón, besando su cuello. Por años me sentí... me arrepentí de mi cobardía a ese instante. —Esa tarde... —No sé cómo hubiera reaccionado si te hubieras atrevido —preguntó ella. —Me hubieras dicho que me quitara y que me hubieras abofeteado. Se río de todo corazón. —Me alegra que parezcas haber renunciado a ese mal hábito, amor. —Por favor, no menciones eso. Si no hubiera reaccionado tan violentamente esa vez... Candy se detuvo la mitad de la oración. De repente Terran se puso serio e instintivamente ella leyó la pregunta que estaba pintada en sus ojos. —Creo que puede ser demasiado tarde. Pero siento mucho mi reacción esa tarde, Terry. No quise lastimarte, es solo que... Ella levantó los ojos buscando las palabras. Fue inesperado y yo era muy joven e inexperta. —Pero solo fue un beso —dijo él con leve dejo de reproche en su voz. Candy lo miró y, un poco sorprendida, descubrió que él no había captado el significado de lo que había dicho. —Terry fue mi primera vez. ¿Lo recuerdas? —Te dije en ese momento —dijo ella bajando la vista. Los ojos de Terran se iluminaron con una compleja mezcla de emociones y en breve ha sido su placer y orgullo secreto de haber sido el que robara su primer beso. Pero el dolor que había sentido cuando ella lo había comparado con Anthony en un momento como ese había amargado lo... De otra manera pudiera haber sido el recuerdo más dulce de su adolescencia, incluso como adulto. Sin importar lo mucho que tratara de pensar sobre el asunto, él no había podido superar ese sentimiento. —Yo creo —interrumpió él. Inseguro de cómo explicarse, fue más bien un golpe duro para mí. Actué impulsivamente, pero mi corazón estaba haciendo su mejor esfuerzo para expresar lo que no podía decir con palabras. Y entonces, hizo una pausa a sus ojos buscando un punto imaginario en el vacío. —Lo mencionaste a él. Diste a entender que él nunca hubiera sido tan grosero como yo lo era. Candy, que había estado observando el remolino de emociones en su expresión, se dio cuenta por primera vez que sus palabras no habían herido más que su bofetada. —Terry —lo llamó ella, tomando su cara para obligarlo a mirarla directamente. —Lo siento, estaba demasiado impactada y confundida para entender cómo te hirieron mis palabras siendo una chica. —Imagina que mi primer beso ocurriría mucho después. En circunstancias distintas me tomaste por sorpresa. Cuando mis propios sentimientos no estaban definidos, eran desconcertantes, no conocidos. Nunca había sentido lo que tú provocabas en mí, pero hoy, Terry, no estás hablando con la misma chica asustadiza y pasmada que solía ser. Ahora sé que ningún hombre se puede comparar contigo. —¿Me perdonas, por favor? Las palabras de Candy se colocaron en los oídos de Terrence como una suave brisa estival, para que alguien que había crecido sintiéndose rechazado escuchara decir que no valoraba más que a cualquier otro hombre era un bálsamo. Calmante para sus heridas abiertas, lentamente, mientras algo parecido a la confianza comenzó a crecer en él, pudo reconocer su propia falta. —Sólo si puedes perdonar también, mi rudeza —contestó finalmente la pregunta de Candy, tras una pausa que comenzaba a preocuparla. —Huera querido besarte más tiernamente, pero me temo que como principiante en el amor era tan ignorante que estaba tan confundido como tú. —Y claro, haberte devuelto la bofetada fue imperdonable —aceptó él, verdaderamente avergonzado de su reacción. —Considera todo perdonado entonces —contestó ella con una sonrisa que se selló con un nuevo beso mucho más placentero en su más bien torpe primer intento. —La adolescencia es una experiencia aterradora, ¿no? —dijo él cuando se separaron sus labios, en cualquier caso. —Pasaría por todo de nuevo, solo para tener el derecho de robar tu primer beso una vez más —concluyó él, su boca curvándose nuevamente en su característica piquera sonrisa. —Se quedaron un momento en los brazos del otro sin decir nada. —Terna necesitaba algo de tiempo para digerir el estímulo de su ego que la confesión de Candy le había dado, y ella agradeció la oportunidad de recuperarse de todas las emociones que su conversación había provocado en ella. —No obstante, la naturaleza, posesiva de Ternas, no le permitió regocijarse por mucho tiempo. Pronto su mente vagó hacia otra dirección, y su cuerpo se tensó ante el pensamiento. Candy, que descansaba la cabeza en su pecho, pudo sentir cómo cambió el ritmo de su corazón. —Candy —comenzó él, un poco inseguro de lo que iba a decir. —¿Sí? —No sé si deba preguntar. La joven se alejó de su abrazo solo lo suficiente para verlo inquisitivamente. Pero ella lo animó. —No olvídalo, no es importante —dijo él cambiando de opinión. —Terry, eso no va a funcionar. Si tienes una pregunta, debes hacerla —insistió ella. Tern frunció los labios aún dudoso, pero tras un momento finalmente se atrevió a preguntar. —Dices que todos esos años tú has seguido amándome. Debo confesar que en eso es más de lo que me hubiera atrevido a esperar. Sin embargo, me preguntaba, hice una pausa nuevamente, si durante ese tiempo tú... ...tú alguna vez tuviste a alguien. No te culparía por eso, ¿cómo podría? Solo que... ¿Quieres decir si tuve algún tipo de novio después de que rompimos? —dijo ella, parafraseando sus palabras con más exactitud. Parafraseando. —Bueno, sí. Asintió él levitando su rostro. Nervioso ante la respuesta que pudiera darle. Esa vez Candy estaba impactada. Nunca había visto una mirada tan infantil en sus ojos normalmente serios. No un novio fijo, comenzó ella lentamente, pero... Como midiendo cada palabra, asistí a algunos bailes en compañía por alguno que otro caballero que Annie me presentaba. Tal vez salí en algunas citas. Entonces hice una pausa para ver su reacción. Él no pronunciaba palabra, manteniendo la vista en otro lado. Pero nada serio surgió de esas ocasiones. Eso frustraba a Annie inmensamente. Pero nunca me sentí cómoda con ninguno de esos hombres. Era muy difícil saber si estaban verdaderamente interesados en mí o en el dinero que pudiera heredar. Además, no lo podía evitar. Comparaba a todos los hombres que conocía contigo. Lo hacía... Todos parecían caer de mi gracia. Concluyó alcanzando su mano para acariciarla. El pecho de él se relajó y su mano se abrió para que pudiera tocar su palma, haciendo la caricia más intensa. Él no pudo contestar en silencio. Lo observó parpadeando nerviosamente mientras entrelazaba sus dedos. A la luz de sus ojos le dio... La luz de sus ojos le dijo que estaba complacido, pero... Algo en sus labios. Algo en sus labios revelaba que dudaba. Como buscaba las palabras que decidir a continuación. Chicos, chicas, tengan un día maravilloso, espectacular. Dios me las bendiga. Sigamos con esta increíble historia maravillosa, espectacular. Dios mío, impresionante. Es que no hay dos. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que cuando la historia termina, yo cerraré con esta historia. En particular, por favor, estén atentos para que la escuchen completamente. Porque no estoy seguro si la escritora me vaya a hacer lo que me hizo la otra chica. No voy a juzgar a nadie. Yo digo que cada quien a César lo que es del César no les parece. Está muy bien. Terminamos la historia y preferiría eliminarla o esconderla. Dios me las bendiga. Por eso, estén muy atentas.